Hola Fiferos, estamos en una transmisión especial, estamos recibiendo información importante. Los jugadores a nivel mundial en todas partes del mundo se están revocando por esto, contra EA Sports, por esto. Sí, las estadísticas, no sé qué está pasando, es una noticia ya mundial, la puedes ver en Twitter, en todas las redes sociales de todas las estrellas de fútbol. Y bueno, ahí me está llegando un comunicado, estamos en directo con nuestros amigos de Sky Sports, tenemos a Dito Krasher en la línea en directo, vamos a verlo. Vemos a un Kevin De Bruyne totalmente desencajado en el rostro, molesto, no quiso contestar ninguna pregunta y me están informando que tenemos también conferencia de prensa desde Madrid, desde Madrid tenemos, vamos en directo para allá. Siempre mejoramos muy poco. Déjalo, déjalo. Esto es indignante. No bueno, no bueno, separaron, separaron Varane y también Carvajal. Diego Costa también, por ahí vimos a Diego Costa que está en puta, ay perdón por la palabra, está súper mal y todos se están quejando. Es una, eso no, tengo miedo de que hagan una huelga y no haya fútbol en unos meses. Bueno, Fiferos, y bueno, esta es la crisis que está en el fútbol mundial actualmente, pero hay muchos jugadores que FIFA los está tratando muy bien, la verdad, como el caso de Lalo Herrera, que lo está tratando muy bien. Siempre lo trató bien, siempre le dio de más. Por ahí tienes a otro, ¿no? Que también está tratando muy bien. La verdad, también en el caso de su carrera, mi compadrito Oribe Peralta, tantas alegrías a los americanistas, que la verdad el FIFA lo trata, lo trata muy bien, lo era. Así es, y también otro que se está quejando, Fiferos, es nada más y menos que Chicharito Hernández, que FIFA lo está tratando de maravilla, le está dando mucho más, ¿no, Sere? Le está dando demasiado, le está dando a borbotones, y es una polémica, a mí me parece. Sí, no le puede dar eso a un jugador que es un LTT, ¿no? ¿Un qué? ¿Un LTT? Sí, LTT. ¿Y eso qué es? Lento, torpe y tronco. You're completely right about that. Wow, pues qué polémica, Fiferos, por favor, únanse a la conversación usando el hashtag FIFA Ratings, si no están de acuerdo o si están de acuerdo con los ratings de sus jugadores favoritos. Y bueno, Fiferos, esta fue la nota que está ardiendo en todas las redes sociales, dejen sus comentarios con el hashtag que dijo Serecero, y recuérdenlo, Fiferos. Si el FIFA no te da el rating que tú te mereces y estabas esperando, y quieres quemar las naves, FIFA la vida. Bienvenidos a diferentes redes sociales, dejen sus jugadores favoritos, dejen sus jugadores favoritos, dejen sus jugadores favoritos, dejen sus jugadores favoritos y económicas Chau. Chau. Gracias.